Cualquiera que haya tenido un accidente con su auto sabe más o menos de lo que le estoy hablando, aún sin haber alguna persona lesionada. Digamos, acá al haber sido en un lugar público y al haber intervenido básicamente una ambulancia para llevarse al conductor que sí quedó lesionado, entonces ahí es donde está obligada actuar la justicia. Pero mirá, yo hablaba con la gente de la Fiscalía, me dicen que en estos casos tenemos 30 por día de este tipo de casos y generalmente todos se resuelven en mediaciones, ni siquiera se llega a una instancia judicial avanzada. Así que habrá que esperar en el transcurso de los días que lo que sucede, pero en principio la situación de Pinola es bastante menos gravosa que lo que se suponía en un primer momento.